El ayuno ha sido prescrito en las mayores religiones del mundo, pero ¿por qué ayunan los musulmanes por 30 días durante el mes de Ramadán? Eso es porque Dios así lo ha prescrito. Él sabe mejor la razón, pero nosotros podemos darnos cuenta de los beneficios emocionales, espirituales y físicos que obtiene una persona cuando ayuna. Hoy te voy a compartir qué le sucede al cuerpo cuando una persona ayuna por 30 días. En el momento de ayuno se eliminan sustancias tóxicas, se regeneran zonas enfermas y se reintegran órganos que han sido afectados. Hay un dicho que dice que cuando alguien está enfermo lo que necesita es caldito y quietud. Se necesita esa quietud física, esa quietud psicológica y esa quietud espiritual para poder estar bien. A través del ayuno puedes ver que el cuerpo se cura a sí mismo. Vamos a desglosar lo que sucede cuando se está ayunando. En la etapa 1, durante los primeros días de ayuno, tanto el nivel de azúcar en la sangre como la presión arterial bajan y el proceso de limpieza comienza. Los primeros días son los más difíciles, ya que generalmente son acompañados con dolores de cabeza, mareos y hambre intensa. Pero en la etapa 2, el cuerpo se acostumbra al cambio. El sistema digestivo se centra en la limpieza y la curación. Las células blancas del cuerpo comienzan a ser más activas y los órganos comienzan su proceso de reparación. En la etapa 3, el nivel de energía habrá aumentado, la mente podrá concentrarse mejor y una sensación general de bienestar se apoderará de la persona. El proceso de curación del cuerpo se vuelve más eficiente y el cuerpo repara las células dañadas. Durante esta etapa, el colon, el hígado, los riñones, los pulmones y la piel eliminan las toxinas. En la etapa 4, durante los últimos 10 días de ayuno en Ramadán, el cuerpo se ha acostumbrado al proceso de ayuno. El cuerpo obtiene más energía y experimenta mejor memoria y concentración. En esta etapa, los órganos están terminando su proceso de curación y una vez que se eliminan todas las toxinas, el cuerpo puede funcionar a su capacidad máxima. Imagínate, estos son solo algunos de los beneficios físicos del ayuno que tendrán lugar en el cuerpo. Ahora piensa en los beneficios emocionales y espirituales que Dios brinda cuando una persona ayuna.